El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estaban los discípulos, los dos que habían ido camino de Maús, y explicaban lo que había pasado por el camino y cómo reconocieron a Jesús en el momento de partir el pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo, paz a vosotros. Llenos de miedo, por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, igual como veis que tengo yo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies y, como no acababan de creer por la alegría, seguían atónitos. Él les dijo, ¿tenéis algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo, esto que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Y entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados. a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos igual como el domingo pasado en la lectura, en casa, los apóstoles reunidos, esperando y escuchando las explicaciones de las mujeres que habían ido al sepulcro y lo habían visto vacío, viendo que habían vuelto los dos discípulos que iban al pueblo de Maús y que se habían encontrado con Jesús, que no lo habían reconocido y que Jesús les había ido explicando, explicando el sentido de las Escrituras y que en el momento de partir el pan habían reconocido es Jesús y desapareció y volvieron a la comunidad para explicar, decirles, hemos visto a Jesús y lo hemos reconocido al partir el pan. Y estaban así reunidos escuchando estas noticias que iban llegando de distintas situaciones en que Jesús se había aparecido y Jesús mismo otra vez se aparece en medio de ellos y les dice esas palabras que también nos dicen muchas veces a nosotros. Paz a vosotros. Paz, es decir, tranquilidad. Cuántas cosas a veces nos ponen nerviosos, cuántos problemas nos hacen perder la paz y Jesús nos está diciendo tranquilo, paz. Paz verdadera, paz de confianza, paz de ponernos en sus manos. Jesucristo ha triunfado, Jesucristo ha resucitado. Que hay problemas, que hay situaciones difíciles, que hay momentos en nuestra vida duros, tranquilidad, unirnos a Cristo. Él ha triunfado, Él ha resucitado, el final acaba bien. Y después de decirles esto, ellos pensando, dice hasta que si era un fantasma o que pasaba, los cuerpos gloriosos resucitados como es el de Jesús y también el de la Virgen María, identifican a la persona y Jesús tenía las llagas y tenía pues esa presencia corporal de Jesús, pero deja de ser un cuerpo especial, glorioso, un cuerpo que puede cruzar, entrar, ponerse en medio, que les muestra que pueden palparle, que pueden tocarle, hasta dice carne y huesos, podéis tocarme, pero es un cuerpo que ya no envejece, un cuerpo que no se pone enfermo, un cuerpo que ya no muere más, un cuerpo que es eterno, es decir, ya es resucitado, ya es glorioso. Pero es el cuerpo de Jesús resucitado, es el que también nosotros, la misma dignidad de resucitados, la recibiremos al final de los tiempos con nuestro propio cuerpo. Y es ese cuerpo que no necesita comer, pero puede comer. ¿Tenéis alguna cosa para comer? Les pide, traedlo, y le traen un trozo de pez asado, y Jesús se lo come delante de ellos. De hecho, después, en la predicación del apóstol Pedro, dirán, nosotros, los apóstoles, comimos y bebimos con Jesucristo resucitado. Es decir, sea una de las muestras, es decir, Jesucristo ha resucitado, lo vimos, no más, comimos y bebimos con Jesucristo. Es decir, era resucitado de verdad. Si solo hubiese sido una aparición, lo vimos y desapareció, lo vimos y desapareció. No, 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 comimos y bebimos con Jesucristo resucitado. Aquí, comió un trocito de pescado, en otro momento también, les dice, vamos a preparar, cerca del lago de Tiberiades, después de una pesca milagrosa, es decir, se sientan, y también come y bebe con los apóstoles. Es decir, Jesucristo ha resucitado, vive para siempre y eso es lo que transforma completamente la panorámica de nuestra vida. Esa vida, que para algunos es un final aquí, nosotros sabemos que es una resurrección para siempre, que participaremos con él del cielo, que participaremos de ese cuerpo glorioso, igual como Jesús mostró ante sus apóstoles. Y aprovecha Jesús para ayudarles a entender que todo lo que él ha vivido, que todo lo que él ha pasado, es el cumplimiento de lo que ya se había escrito desde antiguo, por Moisés, por los profetas, lo que se había escrito en la Biblia. Por eso es importante conocer la Biblia. Nosotros sabemos que lo importante, diríamos, la plenitud de la revelación es el mismo Jesucristo y que conocer a Jesucristo y cumplir sus mandatos, sus enseñanzas, nos ha dicho la segunda lectura, la primera carta del apóstol San Juan, nos ha dicho si conocemos a Cristo y cumplimos sus enseñanzas. Pero todas esas enseñanzas de Jesucristo y todas esas circunstancias que vivió Jesucristo como el Mesías salvador, ya estaban dichas desde antiguo en la Sagrada Escritura. Y Jesús les dice, ya os lo había enseñado y les fue recordando, igual como aquellos dos discípulos camino de Maús, pues otra vez les recuerda y les dice, todo eso ya estaba escrito y debía cumplirse en la persona de Jesucristo. Lo que pasa es que los judíos no acababan de entender que pudiera vivir de esa manera tan sencilla, de esa manera tan humilde, aceptando ese sufrimiento la muerte en cruz era un escándalo, pero en el fondo es lo que ya había dicho a través de los profetas Isaías hablando del siervo de Yahvé que sufría inocente, que daba su vida, que era llevado como oveja, recordáis el Viernes Santo, es decir, todo eso ya estaba dicho en la Sagrada Escritura y eso se cumple. También la primera lectura en la predicación de Pedro también dice ante aquellos judíos es decir, así se cumplieron las Escrituras, es decir, así a través de esas circunstancias de la historia de la salvación se fue cumpliendo aquello que ya desde antiguo Dios había preparado y Dios había ido conduciendo el pueblo de Israel. La historia es importante, la historia para nosotros es el camino en que nos va guiando Dios en cada una de nuestras vidas. No hay cosas que no importen o que es casualidad. Cada circunstancia, cada momento de nuestra vida podemos descubrir la mano de Dios que nos guía, que nos llama, que nos acompaña, que va en nuestro camino con nosotros. Siempre que busquemos con sinceridad su voluntad que busquemos cumplir en todo ese hacer el bien, ese imitar a Jesucristo. Es así como cada uno de nosotros nos interesa conocer el Antiguo Testamento de la Escritura para que a la luz del Nuevo Testamento podamos comprender mejor todas esas circunstancias, todo ese plan de salvación que Dios nos propone y que nos invita también a descubrir en cada una de nuestras vidas. Es así como Jesús nos invita también a arrepentirnos, a cambiar. Fijaros la primera lectura. Dice, así se cumplió lo que decían las Escrituras. Ahora, ¿qué? Arrepentíos y convertíos y renovad y cambiad vuestra vida. Jesús dice, ¿qué decía la Escritura? Pues, así estaba escrito, el Mesías sufrirá, al tercer día resucitará de entre los muertos y en su nombre se predicará la conversión, el perdón de los pecados a todo el mundo. Pues, eso es lo que ahora estamos haciendo. Es decir, en nombre de Jesús la Iglesia sigue esta misión que recibieron los apóstoles, anunciar a Cristo y proclamar la conversión, el perdón de los pecados. Alguno podría decir, pero esto no es más propio de la cuaresma, la conversión, también es propio del anuncio pascual. Jesucristo, el domingo pasado, ¿recordáis? El perdón de los pecados. Hoy, otra vez, conversión y perdón, porque la necesitamos siempre. Y este tiempo pascual para cada uno de nosotros también es un tiempo de renovación espiritual. ¿Visteis? Cuando estábamos celebrando la Eucaristía la semana pasada, justo en aquel momento, el Papa estaba proclamando la bula, es decir, el documento, con la nor, con las, diríamos, las indicaciones para este año jubilar de la misericordia. Decíamos, el Papa Juan Pablo II proclamó el domingo segundo de Pascua, domingo de la divina misericordia. El Papa Francisco nos propone un año jubilar de la divina misericordia. Y el Papa, de una manera muy clara y sencilla, nos dice, él decía el sábado pasado por la tarde en Roma, en San Pedro, decía, dice, hay una pregunta que todos, hoy está presente en nuestro corazón. ¿Por qué un jubileo de la misericordia? ¿Por qué? Dice, simplemente, porque la Iglesia en este momento de grandes cambios históricos, la sociedad está cambiando, está llamada a ofrecer con mayor intensidad signos de la presencia y de la cercanía de Dios. este no es un tiempo para estar distraídos, dice a sí mismo, no es para estar distraídos, sino, al contrario, para permanecer alerta y despertar en nosotros la capacidad de ver lo más esencial. Es tiempo para que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua, ser signo e instrumento de la misericordia del Padre. Por eso, un año santo tiene que mantener vivo el deseo de saber descubrir muchos signos de la ternura que Dios ofrece al mundo entero, sobre todo a cuantos sufren, se encuentran solos, abandonados, también sin esperanza de ser perdonados. Hay personas que piensan imposible, pues sí, sentirse amados por el Padre. Un año santo para sentir intensamente dentro de nosotros la alegría de haber sido encontrados por Jesús, como el buen pastor que ha venido a buscarnos porque estábamos perdidos. Un jubileo para percibir el calor de su amor cuando nos carga sobre sus hombros, para llevarnos de nuevo a la casa del Padre. Un año para ser tocados por el Señor Jesús y transformados por su misericordia, para convertirnos también nosotros en testigos de la misericordia de Dios. Para eso es este jubileo, porque este es un tiempo de la misericordia. Es un tiempo favorable para curar las heridas, para no cansarnos de buscar cuantos esperan ver y tocar con la mano los signos de la cercanía de Dios, para ofrecer a todos el camino del perdón, de la reconciliación. Que la Madre de la Divina Misericordia abra nuestros ojos para que comprendamos la tarea a la que estamos llamados y que nos alcance la gracia de vivir este jubileo de la misericordia con un testimonio fiel y fecundo. Unas palabras muy claras de este año que todavía no empezamos, pero que ya fue proclamado que empezaremos y que ya vamos preparando cada uno de nosotros con esa misión de ser testigos de la misericordia y de experimentar nosotros mismos ese amor que Dios siempre nos da y que nos da la verdadera paz que Jesucristo desea para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!